Enes Explora los procesos básicos del aprendizaje Es de aptitudes, no de conocimientos Para rendir el Enes, lo primero que debes hacer es inscribirte a la página web del SNAP ingresando a www.snap.gov.es Haz clic en inscríbete y llena los campos solicitados El examen está compuesto por tres áreas del razonamiento Verbal, numérico y abstracto Razonamiento verbal Evalúa tu capacidad para manejar el lenguaje simbólico El empleo correcto de vocabulario Significado de palabras, frases, oraciones y párrafos Mediante sinónimos, antónimos, analogías, refranes, lectura comprensiva, orden de oraciones, frases incompletas Mira, este es un ejemplo de pregunta dentro de esta área En los siguientes reactivos, seleccione la opción que se asemeje al significado de la palabra en mayúscula Mezquino Malvado, avaro, soberbio, inconsciente Razonamiento numérico Evalúa tu capacidad para analizar, organizar y resolver problemas matemáticos Vinculados con operaciones de matemática básica Y resonar con material cuantitativo Mediante suma, fracciones, división, resta, multiplicación, trabajos de números naturales, porcentajes Mira, este es un ejemplo de pregunta dentro de esta área Si tengo 7 octavos de dólar, ¿cuánto me falta para tener un dólar? A. 5 novenos B. 11 octavos C. 1 octavo D. 3 décimas Razonamiento abstracto Evalúa tu capacidad para analizar, sintetizar y resolver problemas de orden simbólico Donde cada figura cambia de acuerdo a una determinada regla Mediante Analogías gráficas Matrices gráficas Secuenciación Mira, este es un ejemplo de pregunta dentro de esta área ¿Cuál de las alternativas reemplaza el signo de interrogación? Recuerda, puedes ingresar a la plataforma virtual Jovenet a través de tu cuenta de Lesna y prepararte para rendir el Enes El Enes inicia a las 10.30 Las puertas del recinto se abrirán desde las 8.30 y se cerrarán a las 10 Pilas Cuando ingreses al aula asignada, entregale al docente tu comprobante de asignación de recinto impreso Cédula o pasaporte O carné de refugiado original vigente Y ubícate donde te indique No olvides llevar Dos lápices 2B Borrador Sacapuntas Para imprimir tu comprobante de asignación de recinto, ingresa a tu cuenta de usuario en las fechas establecidas que se publicarán mediante el portal web de Lesna Sin estos requisitos, no podrás rendir el examen Durante el examen Observa que el docente aplicador tenga las hojas de respuesta dentro de un sobre cerrado Revisa que la hoja de respuesta lleve tus datos de identificación Y completa las casillas de código único Clave única Número de forma Hora de inicio Al código único lo encuentras en la hoja de respuestas Y debes anotarlo en la portada del cuadernillo La clave única está ubicada en la primera página del cuadernillo Escríbela en la hoja de respuestas En la portada del cuadernillo también se encuentra el número de forma Cópialo y anótalo en la parte correspondiente de la hoja de respuestas No olvides marcar debajo de tus datos personales la casilla de la hora de inicio del examen Una vez que hayas concluido la evaluación, marca la hora de finalización Firma la hoja de respuestas con lápiz Entregue el cuadernillo y hoja de respuestas al docente aplicador Y firma la hoja de registro Recuerda pedir al docente asignado que te entregue tu comprobante del ENES firmado Ya que será la única evidencia de haber rendido el examen Para rendir el ENES debes evitar llevar certificados falsos o fotocopias Portar cualquier dispositivo electrónico Intercambiar información verbal o escrita con tus compañeros No presentarte a la hora convocada a rendir el examen Presentarte bajo efectos del alcohol U otra substancia psicotrópica Luego de rendir el ENES se publicará en tu cuenta del SNAP el resultado obtenido Si tu puntaje es menor o igual a 600 sobre 1000 debes rendir un nuevo ENES Si tu puntaje es igual o mayor a 601 sobre 1000 puntos puedes continuar con la postulación Rinde el examen libre y responsablemente Solo tú decides qué quieres estudiar, cuándo y dónde El SNES tu brother, tu pana, tu yunta Infórmate sin miedo sobre el proceso que debes realizar para vincularte en el sistema de educación superior público Sistema Nacional de Nivelación y Admisión Yo escribo mi futuro